Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí en práctica de combate, no estamos con Winson, hoy vamos a ver a Rothkot, por qué? porque Rothkot va a ser con el reward vale? voy a poner su skin original de hecho la de Rothkot no me molesta su original sabéis? bueno realmente creo que están todos bien hechos de primera su primera skin pero bueno eso ya es lo que llega vale pues gente a ver os lo presento de su reward ha habido cosas nuevas pero vamos a verlos mirar este Rothkot aquí lo tenéis y bueno sus habilidades, sus habilidades es de tanque tiene la chatarrera porque me sale en inglés esto tiene que ser como lo están precisamente, míralo si es que el robot ya lo tiene vale? ya sabía que lo tenía pero es que no me había fijado vale? simplemente disparamos vale? ahora me parece que dispara diferente creo que dispara tres puede ser? si tres bolas antes podías hacer metralla si son bolas antes era metralla y después con el derecho justamente tiraban las bolas que hacía más vale pues gente esa es su arma su arma principal es una de corto alcance después está la pasiva sabemos que es de tanque vale? es así reducir las repulsiones recibidas generar menos carga la definitiva con la sanación y el daño recibido aumenta la salud base en los modos de cola por función vale? a ver gente lo primero de todo tenemos su gancho su garfio vale? esto sí que no lo han tocado no lo han cambiado de hecho mirar podemos venir aquí enganchamos y seguimos recordándole el gancho sigue siendo igual de efectivo vale? gente lo que sí que sí que me he dado cuenta que ahora está más potente el arma lo veo más potente el arma y bueno ya sabéis que cuanto más así hombre se cayó su gancho lo tiene igual después está el inhalador que es con el que nos curamos y reducimos el daño que recibe durante ese periodo de tiempo recordar mirar venir vámonos por aquí un momentito aquí que están disparando mira venimos aquí venga le da aquí está venga uno menos más venga otro ahí está mirar ahora antes nosotros teníamos que darle a la e vale? pero ahora simplemente con el botón derecho lo podéis cambiar vale? podéis cambiar vosotros como queréis que vaya pero por lo general de defecto está da un botón derecho habéis visto en cuanto se ha curado ya habéis visto el cooldown de justamente de su cura mirar veis? tiene un cooldown ya bastante pequeño para poder curarnos o sea que nos permiten curar bastante rápido y me parece bastante bastante bien que lo hagan así venga dame otra vez mira si a mí me dan esto yo me curo veis un segundo dura un segundo y nos podemos estar curando creo que tiene hasta 12 veces que nos podemos curar mirar el daño que hace ha aumentado yo creo que ha aumentado más el daño sinceramente vale 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 ya se me ha acabo de activar la última la función nueva que es vamos a ver se llama chatarra que es el arma de alcance medio y disparo esparcido esto es mirar esto lo voy a poner aquí ya veis nos podemos curar muy rápido Está bastante bien Nosotros con el arma de alcance medio y disparo Hacemos que se ralenticen ¿Vale? Hacemos que se ralenticen Y mira, nosotros vamos a venir aquí Y la ponemos Tiene corto alcance, como podéis comprobar Pero le hace daño y hace que vaya más lentamente Y eso hace que Rodcott pues pueda pues más Pueda matar más rápidamente Mirad aquí otro, ¿Veis? Lo ponemos ¿Veis? Ralentiza Es como, a ver cuántos Nos curamos, tiramos Hay bastante, mira Lo voy a poner aquí Tira para allá, tira para allá Lo voy a poner aquí Para que veáis el rango Es un rango pequeño, ¿Vale? Pero hace bastante daño ¿Veis? Hace que vaya más lento Y le da Mirad otra vez ¿Veis? Va más lento Y va haciendo daño Y podemos hacer bastante, bastante daño Gente Es una habilidad que, a ver No está mal Que se la hayan puesto ahora Digamos que, yo creo que le han puesto esto Para que sea un poco más ¿Veis? Todo esto Todo esto Y hace bastante daño Y bueno Y nos podemos curar Ya sabéis Vemos aquí Nos curamos Y, tititín Patatín Y así Vale Su definitiva Gente La definitiva Sigue siendo lo mismo Juego sucio Daños y repeles a todos los enemigos Frente a ti Mira Para que lo veáis Vámonos Lo voy a poner aquí Porque es una de las formas Que más Es otra vez ¿Veis? Y tiramos Tiramos Para atrás Tiramos Para atrás ¿Veis? Y lo hemos hasta tirado Da ahora Largo alcance Da bastante ¿Eh? Vale A ver una jugada Perdona Vamos a ver Si podemos hacer Una pequeña jugadita Vale Nos curamos Si necesitamos Creo que está Bastante bien Mira A ver Voy a colocarlo En este Vale Espérate Que tenía el Ok Creo que está Bastante bien A ver No sé si Los main Roadcode Podéis Consideráis Que está Mejor O peor Pero yo creo Que considero Que Que el personaje Estaba bien Vale Es que he cogido A A ver Vamos a Contra otro Roadcode Por favor Porque si no Me parece Que no Vale Mira Nosotros La lanzamos Y damos Y damos Hace bastante Daño Si que hace Bastante Daño Roadcode A ver Creo que Creo que Está bien Su reward Creo Que he leído Que estaba Tan bien Que lo van A poner El De primeras Ya Creo que Van a dejar Que vaya A competitivas Ya Ya sabéis Que cuando Sale Un nuevo Personaje Estaba Un tiempo Las primeras Semanas Para que La gente Lo pruebe Y vea Si le gusta Los fallos Que puede Tener Y así Claro Porque suelen Salir Muy rotos Pero este De primeras No Este va A salir Así que Bueno Esto es El reward Que han hecho De nuestro Querido Roadcode No quería Hacerlo Antes Porque Vamos A hacerlo De hecho En el próximo Vídeo También Haréis Una Bueno Me veréis Haciendo Una partida Jugando Este personaje A ver Yo Creo Que estaba Antes Bien Jugable Pero Bueno Es que No Tampoco Lo he Tocado A Roadcode Pero Considero Que Roadcode Puede Hacer Muchos Daño Creo Que Ahora También Está Ahora Creo Que Está Más Roto Que Antes Eso Sí Eso Sí Sobre Todo De Las Curas Está Muy Bien Bueno Menos Mal Que No Han Toca Su Gancho Porque Si Quita El Un Personaje De De Ellos De Los Que Están Aquí Viendo Que Podían Bueno No Gente No Sé No Ahora Mismo No Me Queda En Blanco Que Era Ralentizar Querer Ralentizar El Al Atacante Pero Ahora Mismo No Me Acuerdo Quién Es Y Mira Que Los Estoy Mirando A Lo Me 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 Columpeo En Esto Que Acabo De Decir Pero No Lo Sé Decídmelo Vosotros En Los Comentarios Y Bueno Ese Es El Reward De Nuestro Querido Rothkot Está Igual Que Antes Simplemente Le Han Puesto La Chatarrera Y Creo Que Le Han Mejorado De De Medio Rango La Corta Creo Que Está Rotisima Creo Que Estaba Rotisima Y Se Lo Sigo Pensando Pero Creo Que Ahora A La Larga Solamente Han Hecho Con Un Click Ahora Ya No Es Ni El Clic Izquierdo Ni El Clic Derecho Ahora Simplemente Clic Derecho Te Curas Y La Curra Es Bastante Rápida Y El Gancho Creo Que Estaba Muy Bien Creo Que El Gancho No Tendrían Que Tocarlo Y No Lo Se Quedan Detrás Y La Gente No Los Toque No Lo Se Por Eso También Hicieron El Reward A Sombra No Lo Se Gente Vosotros Decidme En los Comentarios Que Pensáis Yo Se Puede Considerar Esto Una Guía Gente Así Que Esto Va Para Parar Las Habilidades De Overworld De Todos Los Personajes La Guía Y Así Que Si Me Despido De Vosotros Nos Vemos As Patricio Agro Organiz filho Web ὀ Vas App Audra Comentarios